Pues tengo información que apunta la persona que envenenó a su hijo y también los motivos que tuvo para hacerlo. ¿Quién es? Dilo de una vez. Lo tiene usted delante. ¿Domingo? ¿Yo? Será una broma. ¿Pero qué motivos tendría Domingo para quitarle la vida a mi hijo si le conoce desde niño? Lo que dices es tan descabellado que ni siquiera puede ser una ofensa. Ni es una broma ni es descabellado. Usted es la única persona que se ha beneficiado con todo esto. ¿Yo? ¿En qué me he beneficiado yo? Bueno, lleva el control del hotel, ¿no? Es el director en funciones. Bueno, sí lo es porque yo se lo pedí. Evidentemente necesito a alguien que lleve el día a día del hotel. Sí, pero es que era su objetivo. Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza, ¿no te das cuenta? Verá, se lo voy a contar. Usted siempre ha sido el perrito fiel de esta familia. Seguramente pidió una compensación y se le denegó. Entonces se enrabietó y buscó otro atajo hacia el poder. Eso no es cierto. Bueno, son cojeturas. Pero es la única persona que se benefició con la muerte de Gabriel. Bueno, ya está bien, ya basta. ¡Cállate! ¿Eh? Ya basta. Disculpe mi arrebatado, doña Ascensión, pero no puedo seguir escuchando esta certa de infamias. Vamos a ver. Yo solamente soy un director en funciones. No tengo ningún control sobre el hotel. El control lo tiene doña Ascensión, que tiene la última palabra. ¿No es cierto? Lo es. Bien. Si verdaderamente quisiera poder, Ana, ¿eh? Poder real. ¿Por qué conformarme con tan poco? ¿Por qué? No tiene respuesta, ¿verdad? Claro. Lo que suponía. Y ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo como para quedarme aquí escuchando desvarios. Le aseguro que no me equivoco. Ana, sé que estás haciendo todo lo posible para sacar a Carlos de la cárcel, pero te estás equivocando. Doña Ascensión, le digo que fue domingo. Y yo te digo que esas acusaciones tan graves hay que probarlas.